Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con el especial 500 suscriptores La verdad muchas gracias por la asombrosa cifra Y en este video como especial les estaré hablando un poquito acerca de los cambios, bueno historia en general Que hubo en Arenda of Valor sobre algunos cambios interesantes y que siento yo de que fueron de mucha relevancia en la historia del juego Cambios como pues simples objetos, encantamientos o simples descripciones en lo que hacían algunas cosas Hasta Arenda of Valor pues regalando prácticamente Elo Free Y bueno comencemos con esto, en el puesto más bajo tenemos un encantamiento que fue eliminado del juego hace mucho Ya que este encantamiento que lo estaré poniendo no sé si en la parte superior o en la parte inferior derecha Pues lo que hacía este encantamiento era de que básicamente comenzábamos con un nivel superior al, por así decirlo, al normal En vez de comenzar en nivel 1 comenzábamos en nivel 2 Y esto puede que no parezca en si tan desbalanceado o tan roto Pues la verdad con muchos héroes, bueno con algunos en específico, con Ormar me acuerdo yo Ya que yo si utilizaba este encantamiento muchas veces Lo que hacía era que me lo ponía y directamente comenzaba en el nivel 2 Y con héroes como Ormar que de por si ya tienen buen early Por una o dos habilidades o porque en si sus dos primeras habilidades son muy fuertes Pues lo que hacía era directamente de que en vez de tener una pudieras tener las dos desde el principio Y esto potenciaba demasiado a los invades en la jungla enemiga Ya que como dije con héroes que tenían buen early y sus habilidades eran muy buenas para el early Lo que hacía era de que los potenciaba todavía más Haciendo de que pudieran tener esas dos habilidades desde el principio Y esto jodía demasiado al menos a los enemigos Y aunque también tenía una pequeña desventaja Que lo que hacía era de que te reducía la experiencia y el oro obtenido hasta nivel 10 creo Haciendo de que en si pues directamente te estancaras en niveles Que fueras nivel 5 o nivel 6 a minuto 10 o a minuto 12 Bueno la verdad siento yo de que para lo que te daba al principio Y lo que le podías dar a tus compañeros que era esa ventaja sobre el jungla Pues la verdad siento yo de que era muy bueno al menos para mi Y no encontré muy bien la razón por la cual la eliminaron Si era de porque tenía un win rate muy bajo o un win rate muy alto Si funcionaba o no funcionaba Simplemente digamos que este encantamiento de alguna manera no funcionaba en el juego Ya que ni siquiera en el competitivo en los torneos oficiales se veía Y mucho menos lo usaban las propias personas las que iban a clasificatorias Nunca en ninguna partida era visto este encantamiento solamente en muy pocas Y como ya dije con héroes específicos Y creo yo de que por eso también es la razón por la que eliminaron este encantamiento Ya que directamente pues no funcionaba con el juego Y ya dejemos de hablar un poco de los encantamientos Y pasemos a hablar de los objetos que directamente fueron eliminados Y bueno vamos por partes Ya que en total serían como dos Y bueno el primero del que les voy a hablar es el estandarte rojo Es un item el cual pues estaba realmente roto a mi parecer en su época Ya que era como una mini pasiva de peura Que lo que hacía era de que te regeneraba En vez de regenerarte pues por sufrir daño o por recibir golpes Lo que hacía era que después de una eliminación o una asistencia Te regeneraba el 20% de tu vida total Y aunque no era de manera instantánea Pues si bien es a lo largo de 5 segundos como pudieron leer ahí Este item pues realmente estaba roto Bueno en sí su pasiva Ya que un claro ejemplo pues también sería con Butterfly Que antes no era como es hoy en día Antes lo que hacía su pasiva Era de que con cada eliminación o asistencia también incluso creo Se regeneraba vida Y también después de eso regeneraba O recuperaba los enfriamientos de sus habilidades Y bueno con la pasiva de este item lo que hacía era de que Butterfly Pues se regenerara todavía más vida Haciendo de que estáis a punto de matarla Pero oh sorpresa conseguía una kill Y se regeneraba la mitad de la vida Y al final se hacía la venta Simplemente pues por este item Y aparte de esto no nos limitemos también O no solamente pensemos en asesinos rematadores Sino que también tomemos en cuenta a los tanques Que son héroes que ya de por si tienen mucha vida Y esto hacía de que en una teamfight Pues esto fuera decisivo la verdad De que tu soporte, tu tanque Estuviera a un soplido, a un toque Y que consiguiera una eliminación Robándose la kill como siempre O una asistencia como debía ser normal Y se regenerara pues un cuarto de la vida Haciendo de que la teamfight se volverá a tu favor Simplemente porque tu soporte o tu tanque Tenía este item y el tanque enemigo no El tanque muchas veces enemigo acababa muriendo Mientras tú te acababas salvando con poca vida Y si consigues una asistencia Pues te regenerabas la vida Y podías volver al combate Aunque sea para tanquear algunos golpes más Y esto estaba realmente roto a mi parecer Y creo que por eso fue que lo acabaron quitando Y antes de ir con el siguiente item Convoco al Tito Nava para que me ayude Con la demostración de la siguiente mención honorífica El cual es el talento de resguardo Este talento lo que hacía era de que Nos hacían vulnerables durante unos segundos Un poquito como el orbe ártico hoy en día Que nos dejaba congelados Anclados ahí al suelo No podíamos movernos y hacer nada Solamente podíamos esperar Y si bien no podíamos esquivar la ultimate de alister con esto Podíamos utilizarlo mientras estábamos siendo afectados por esta Consiguiendo como ya dije tiempo Esperando a que la ultimate se acabe A que el alister se quedara sin combo O que directamente nuestro equipo viniera a ayudarnos Para nosotros podernos salvar y seguir con vida Yendo con el siguiente item que fue eliminado del juego Tenemos un item con una de las pasivas más interesantes a mi parecer Ya que siento yo de que su pasiva lo que hacía estaba fuera de este juego Literalmente Y demuestra un poco que Tencent Que es la empresa que está detrás de Arenas Valor En esa época no tenía muy en claro que quería hacer con su juego Y bueno este item se llamaba Escudo de Asterion Y bueno como ya dije Este item tenía una de las pasivas más interesantes a mi parecer Ya que aparte de los atributos que nos daba Su pasiva era de que en una distancia relativamente cercana A las unidades salidas nos aumentaba el daño en un 5% Y aparte de esto pues como pudieron leer ahí Nos daba una estadística que hoy en día no se menciona en ninguna parte En este juego El cual es la evasión Nos daba un 10% de evasión Y siento yo de que como yo pues muchos también entenderán la estadística de la evasión Como un atributo el cual nos hace o nos permite poder esquivar ataques básicos Haciendo de que pues directamente no suframos ese daño Y esta es una estadística que por así decirlo No está implementada hoy en día En prácticamente ningún juego MOBA A excepción de DOTA Que si alguno quiere probarlo Pues simplemente vaya a ver algunos O bueno alguna explicación de lo que es la evasión en el DOTA Es una estadística que como ya dije Nos permite evadir ataques básicos Y esto podía pues llegar a estar roto realmente la verdad Porque al menos en el DOTA Hay ítems los cuales te permiten por así decirlo Conterear o contrarrestar esta evasión Haciendo de que los enemigos no puedan esquivar tus ataques Y bueno simplemente imagínense un tirador que no haga daño la verdad Simplemente porque un enemigo tenga esta estadística de la evasión Que como ya pudieron ver Y deducir está realmente rota en arena de valor Ya que no hay ítems que nos permitan contrarrestar esta evasión Y bueno si arena de valor hubiera podido pues meter esta mecánica Que iba a ser un poquito más compleja la verdad Siento yo de que hoy en día pues el juego hubiera sido muy diferente A lo que estamos acostumbrados Pero bueno ojalá pues realmente lo puedan meter Ya que la verdad es algo que a mi parecer es un poquito divertido Es una mecánica interesante Y al final acabaron eliminando el escudo de Asterion Creo yo porque en si esto era algo muy complejo No solamente para los jugadores Sino que también para la propia empresa que estaba detrás Porque al implementar esa evasión Tenía que desarrollar o poner en el juego Mecánicas o cosas que hicieran O que pudiéramos hacer para contrarrestar esa evasión Como ya dije Con el Dota que pusieron ítems O tienen ítems para contrarrestar la evasión Pues en el juego en arena de valor hubiera sido un poquito igual La empresa tendría que haberse tomado más tiempo Para desarrollar ítems Contra esta estadística de la evasión Haciendo como ya dije Ítems con pasivas Para contrarrestarlo Y aparte de eso Las propias estadísticas que te dan los ítems en sí Y en general pues algo complicado Tanto para los jugadores Que tenían que aprenderse A cuándo hacerse estos ítems Hasta la propia empresa Que tenía que desarrollarlos Y también balancearlos Y bueno vamos con otra mención honorífica La cual es la ruleta La antigua ruleta que teníamos al iniciar sesión Que como pueden ver ahí Pues esta es la versión china Y antes de que me maten Pues sí creo Bueno no estoy seguro Si es que en China Realmente regalaban un dispositivo O un celular Al que sacara pues esa opción En América y en Europa Teníamos otra versión La cual en vez de regalarnos un dispositivo Nos daban un simple héroe Que creo que era Anacrot o Murat Y yo recuerdo que me pasaba todos los días Iniciando sesión Tirando la ruleta Y no compraba Anacrot Más que nada porque Si podía conseguirlo gratis De una ruleta Pues quería realmente eso Conseguirlo de una ruleta En vez de gastar mi oro Que en esa época tenía Menos de la mitad de los héroes Y bueno creo yo De que pues pocos habrán conseguido este héroe Si es que nadie lo consiguió Porque lo tomaba como si fuera un premio mucho mayor Que un simple héroe de un videojuego Y lo tomaba como si fuera un dispositivo Que ya para el tiempo de hoy en día Pues creo yo que sería gama baja Pero en esa época creo yo De que mínimo sería un gama media Y bueno Pasemos al penúltimo cambio Que hubo en el menos valor de este video Que es relativamente reciente Y estoy hablando de la guadaña El encantamiento de guadaña Y bueno convoco a los pro players De esa época Para que me ayuden con una demostración Que era lo que hacía este encantamiento Bueno lo que hacía Era de que te daba la pasiva De una guadaña común y normal De la tienda Que te volvía inmune a la muerte Durante unos segundos Después de recibir un golpe Que debería de matarte Bueno te hacía inmunidad Te daba inmunidad a la muerte Durante unos segundos Como ya dije Y lo que tenía este encantamiento Era de que a diferencia De la guadaña normal Que tenía enfriamiento Esta guadaña de encantamiento Solamente se podía utilizar Una vez por partida Y se activaba Después de 3 minutos De transcurrido la partida O sea al minuto 3 A todos los jugadores Que tuvieran este encantamiento En la partida Se les activaba Y cuando la perdían Pues directamente la perdían Ya para el resto de la partida No podían volverla a activar O recuperar de ninguna manera A menos que se fueran A una partida diferente Este encantamiento No solamente era aprovechado Por los pro players Que como podrán estar viendo Eran los que se hacían las jugadas De hacerse pentas Salvarse de situaciones En las cuales no deberían De salvarse O incluso salvarse De gankeos Los cuales deberían de morir Y al final Les acababan dando la vuelta Y acababan matando A los héroes enemigos Que los venían a gankear Y aparte de eso Pues se salvaban Sino de que también Esto era aprovechado Por jugadores normales Promedio De partidas clasificatorias Ya que solamente Te hacían falta Las ganas de sobrevivir Te hacían falta Pues simplemente retroceder Para que esta guadaña Te ayudara Ya que duraba mucho La inmunidad Y esto pues Tensen la verdad Nunca creo yo Que lo pudo balancear Como debía Ya que creo que Si hubo un nerfeo En el cual simplemente Esta guadaña Te cubría el siguiente Ataque básico Que te fuera a matar Ya sea pues Un golpe de un ADC Un tirador enemigo Hasta un simple golpe De minion Pero de ahí Si sufrías Si sufrías Algún que otro Pues daño Sea otro golpe De minion Pues igualmente Directamente Ibas a perecer Ibas a morir Era como si la guadaña Ya directamente No estuviera Ya que Eran muy determinadas Las situaciones En las cuales Podías sacarle provecho Por ejemplo Te metes a hacer un diveo Con Murat Con la ultimate Lo haces bien Todo matas Te haces estupenda Pero te quedas A uno de vida Vuelves a la sombra Pero Oh sorpresa La torre Te había dado un ataque Y estaba yéndose a ti Y ya no tenías enfriamiento En ninguna habilidad No tenías invulnerables Bueno En esa situación Era la oportunidad Perfecta para la guadaña Ya que simplemente Te cubría Del siguiente ataque básico Que te diera Del siguiente ataque O daño en general Que sufrieras Y si por ahí venía Yo que sé Un golpe de súbito de rango O el golpe de un canon Después de Ese golpe de torre Pues directamente Ibas a morir Como ya dije Era como si la guadaña Pues prácticamente no estuviera En casos de teamfight Que los golpes llueven Pues por doquier Al final terminaron Borrando este encantamiento Ya que no lo podían Balancear como se debía O lo dejaban muy fuerte O lo dejaban muy débil Que ni siquiera Los pro players Podían sacarle provecho Bueno Para terminar este video Tenemos las tarjetas De las ranked La verdad Me duele mucho Pues siquiera mencionarlas Ya que creo yo Que fue uno de los principales Problemas por el cual El juego está como está Con gente que no sabe Jugar en rangos altos Y bueno Estas tarjetas Lo que hacían Era de que dependiendo Del tipo de que fueran Te añadían O te devolvían Estrellas Por ser el mejor jugador El MVP del equipo perdedor O por ser MVP del equipo ganador Pues te daban una estrella extra O incluso había otras Otra que Te daba una estrella Simplemente pues como protección Para que no bajaras De rango tan fácilmente Y porque esto está en este video Si no lo eliminaron Y no lo cambiaron Bueno Técnicamente si lo cambiaron Porque antes La manera de conseguir Esas tarjetas Aparte de las propias recompensas Que te daban Por llegar a diversos rangos Tenías eventos En los cuales Directamente te las daban Y otros eventos En los cuales Pues directamente Eran de tienda En las cuales Podías recoger tokens De diversas formas Haciendo diversas acciones Ya sea simplemente Jugando partidas O simplemente cumpliendo misiones Pues recogías estos tokens Y tenías una tienda En la cual En donde podías cambiar Estos tokens Por diversas cosas Ya sean bailes O efectos O simples efectos Y bueno Lo que más la gente Cambiaba Intercambiaba Y bueno También lo que estaba Más barato Eran estas tarjetas De doble victoria De yo que sé De protección de derrota Creo Y también Esas tarjetas Que como ya dije Te suplían O hacían de que No te penalizaran Por perder una partida Ranked Y que no te quitaran Tu estrella Era muy abusivo Ya que difícilmente Bajabas de división Difícilmente Pues bajabas A platino O a diamante En esa época Más bien Al contrario Subía muy fácil Me acuerdo yo De que Esa fue la primera O la segunda Incluso creo que La tercera vez Que llegué A maestro Y se me resultó Pues muy fácil La verdad No se me complicó Para nada Y prácticamente Pues no perdía Estrellas Ya que Aparte de eso De haber llegado Pues ya a maestro Con utilizar nuestras tarjetas Aparte de eso Todavía tenía Muchas más guardadas En mi mochila Y creo que antes Pues tampoco tenían Ese periodo de expiración Y la verdad Era muy abusivo Como ya dije Prácticamente Frielo Ay Arena of Valor No supiste regular bien El uso de estas tarjetas Ya que si bien Podías utilizar Un máximo de 3 a la semana Pues simplemente Te esperabas a la siguiente semana Y jugabas partidas estándar Incluso me acuerdo yo De que Bueno El juego en general Hoy en día Es un poquito ya Más permisivo No es tan difícil No es tan complicado Ya que Hace tiempo Que también se añadió Esa opción De los puntos de valor Y me acuerdo De que antes Pues también eran Menores Los necesarios Para que te pudieran Proteger tu estrella O para que directamente Te dieran una estrella adicional Y me acuerdo De que yo Pues gané una partida Que de MVP Y me dieron una estrella Correspondiente Aparte de eso Una estrella adicional Por los puntos de valor Y luego de eso También me dieron Otra estrella más Por la tarjeta De doble victoria Y lo mismo Ocurría al revés Como ya dije Arenos valor Se volvió muy permisivo Se volvió muy blando La verdad Y una partida En la cual perdí Pero quedé MVP Directamente No me quitaron Mi estrella Aparte me dieron Una estrella adicional Por los puntos de valor Y luego de eso También gané otra estrella Por la tarjeta De protección Que no recuerdo muy bien Como se llamaba Protección estelar Algo así Que supuestamente Debería ser Para que no pierdas Tu estrella Para que te la proteja En caso de perder Una partida Pero como ya dije Arenos valor Directamente no me quitó La estrella Simplemente por ser El MVP Y aparte de eso Acabé ganando Dos o tres estrellas más En vez de bajar Pues estaba subiendo Muy fácil Ahora por suerte Cambiaron eso Y las tarjetas Y las tarjetas Ahora solamente Se pueden conseguir Después de cada temporada Con el reinicio Y bueno La verdad No entiendo yo Muy bien a la gente Ya que Bueno Esto ya me está saliendo Un poquito del tema Pero en el caso De Wild Rift O LOL de PC Subir de rango Pues antes era En el caso de Wild Rift Era mucho más complicado Pero luego la gente Pues se quejó De que era muy difícil Y todo eso Acabaron cambiándolo Pero luego Cuando los Trolls O los mancos Los que no sabían jugar Llegaban a elos altos O relativamente altos Pues también se quejaban Y la verdad Eso no entiendo yo muy bien Si es que se quejan De que un juego Pues es muy difícil Pues tampoco luego Se quejen Cuando cualquier persona Pueda subir a rangos altos Esto sería todo Por el especial 500 suscriptores La verdad Muchas gracias Espero que les haya gustado Ahora las nuevas metas Serían 1000 Y bueno Suscríbanse Activen las notificaciones Dejen su like Su comentario Compartan Para que a más personas Vean estos cambios interesantes Que hubo en arreglos valor Y nos vemos en el próximo video Chao